Los Trópicos El Infilegio, poderte besar, poderte amar toda una aventura Hoy le voy a agradecer a Dios por bendecirme con tu amor, por compartirme de tu vida Me gusta estar enamorado de tu dulce mirar, tu forma de amar Cuando toco tu piel, no existe el tiempo, no hay luna de miel Me gusta estar enamorado de tu inmensidad, tu intimidad Hacer el amor, todo es tan perfecto, tú eres mi bendición Mi amor Hoy le voy a agradecer a Dios por bendecirme con tu amor, por compartirme de tu vida Me gusta estar enamorado de tu dulce mirar, tu forma de amar Cuando toco tu piel, no existe el tiempo, no hay luna de miel Me gusta estar enamorado de tu inmensidad, tu intimidad Hacer el amor, todo es tan perfecto, eres mi bendición Y sigue el sentimiento de Alfoncito Rivero ¡Suscríbete al canal! Me gusta estar enamorado de tu dulce mirar, tu forma de amar Cuando toco tu piel, no existe el tiempo, no hay luna de miel Me gusta estar enamorado de tu inmensidad, tu intimidad Va a ser el amor, todo es tan perfecto, eres mi bendición de amor Gracias por ver el video